Distrito Electoral Santiago del Estero, Bernardo José Herrera, María Luisa Montoto, Fórmula 2. Le pedimos que se vaya preparando a Silvia Zayago. Diputados, Bernardo José Herrera. Y María Luisa Montoto, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Por una Argentina unida y federal, por Santiago del Estero que muestra el país y el mundo que desde la política unida podemos transformar los destinos de nuestros pueblos, Sí, juro. Si así no lo hiciera y Dios y la patria os lo demanden, los invito a ocupar sus bancas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!